...Universitario juega con la situación favorable en el marcador, ganó 1 a 0, gol de Martínez, Reiner, Néstor Duarte, Ruidías se muestra, la pelota viene para Ruidías, se suma Reiner, Ruidías y pasó, y aquí está, y aquí está, y aquí está, gol! ¡Gol! ¡Gol! De Universitario, cerraba los espacios, intentaba cerrar el espacio para ese pase, pero Ruidías pasó en la individual, el desequilibrio individual la movió bien la U, hasta el momento justo, el desequilibrio individual...